¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conquistadores de Logros con la mouse y Snedder ¿Todo bien Snedder? Todo bien, todo correcto Bueno chicos, ¿por qué yo estaré con tanta experiencia de uno de ustedes? Porque estuvimos en el episodio de Gojaven de Papas y estuve matando muchos mobs Después de que terminamos ¿No es Nether? Siii Snedder también estuvo matando y se consiguió un arco Casi No te molesté Voy a encargarle el pico Nuevo, que por cierto morí en el Nether en algún momento No escuchen chicos Eso no fue nada ¿La pezlazuli? La pezlazuli teníamos sinustay mal acá En esa parte de ahí voy a poner una mosquita bastante interesante ¿Me tiras? Gracias Mejor te la tiro así, toma Ponemos esto acá, esto acá ¿Qué vamos a hacer hoy Snedder? Hoy chicos lo que nos vamos a centrar es un poquito en la mina Porque se nos acabaron los diamantes después de que nos mataron Muchas veces en el episodio de Gojaven al principio Y a los últimos salimos victoriosos ¡Snedder! Dime ¿Qué tiene tu pico? El mío tiene eficiencia 4 El mío tiene eficiencia 4 El mío tiene eficiencia 4 y fortuna 3 Sí, sí Y me puedo encantar A ver, me voy a encantar la espada Aprovechar la suerte A ver, voy a ver qué me puedo encantar En la espada tengo Perdición de los... En los pantalones y rompibilidad En la pechera Protección 3 Que es lo mejor En el casco Protección contra el fuego 3 Sí Y en las botas Caída de pluma... ¡UH! ¡Otro! ¡Bueno! Esta Me pasa la lápiz Protección contra el fuego 3 Y caída de pluma 4 Toma Y voy a esperar a tener otra vez 30 A ver, salto automático me lo va a quitar Que se me puso Ahí está A ver, vamos a encantar Si no tengo nada que encantar A la armadura Dime cómo te va A ver, tenemos en las botas Agilidad acuática Nah Protección contra las pociones 4 Nah Inrompibilidad en los pantalones Nah A ver, voy a hacerme una espada de diamond Bueno Pásame un poco de lápiz lazuli Que quiero ver cuáles son los siguientes encantamientos para una espada Toma Si acaso me voy a alimentar a los pollitos y toda la bola Ok Pero los acabaste de alimentar, no creo que ahorita puedas No los alimente, esos eran los huevos puestos Ah Tengo en la espada que me da aspecto ignio 2 o filo 3 Que mejor Eh, pero con 30 niveles que te da Con 30 niveles aspecto ignio 2 Dale ese Eh, voy a tener que darle de comer a pollitos Ah, precisamente la lápiz Voy a darle de comer a pollitos Eh, las semillas donde las pusiste tú Eh, Inrompibilidad 3, tengo una espada de diamante Me la juego Que asco ¿Qué pasó? Perdición de harto post Eh, 4 Eh, esto y esto Bueno, la verdad es que esto quita 7 y esto quita 9 No Pobre Chicos Se siente estafado ¿Por qué tengo...? Ah, porque se juntaron mis panes y tus panes Mis panes y mis po- Eh, ya está para darle al coso el huerto, eh Voy Tico tanco bonito Nosotros tenemos 2 llamas que podemos aparear, ¿no? Exacto Creo que con trigo Eh, sí, con trigo les da un lagazo bastante importante Ahí está, ahí les di de comer Pasan bastante del asunto Ah, no Es que se las mandan, no... No No quieren Bueno, va a pastar Ya... Ya averigaré Deben de comer fardos de... ¡No! ¡Adentro! 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 ¡Adentro llama! ¡Adentro llama! ¡Adentro! ¡Llama! ¡Llama! ¡Me empuja la llama! ¡Snedder! ¡La llama está rebelde! ¡Snedder! ¡Ahí no llama! Voy Ahí va, listo, ya está Llamada tonta ¡Hondo! ¿Cuánta comida tenemos? Ahora me dice lo que le dice a la llama Jajajaja Ah, no, no, yo la dejo que la trates más A ver, hago un truco de magia En uno de mis Minecraft, eh... Las llamas... Las... Los animales si comen Vale, vale ¿Por qué? Porque en el de Terraria no... No quieren las... No quieren las ovejas No sé por qué Pero no... Cuando digo no quieren... Por nada el mundo, eh?! Uy! Pollito, 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 pollito... Pollito, 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 pollito!! Le acabo de dar un manoplas a un pollo que no me di cuenta Decí que cuando se reproducen los pollos Te suelta en experiencia, eh Que ya casi llego al nivel 28 de experiencia con pollos Vale, este quiere Este quiere Hola No deben quererlo, señores Eh, tenemos pollos Tenemos semillas para dar y regalar Bueno, para regalar no, porque no quiero regalarle algo Eh, después, ¿tengo zanahorios? No tengo zanahorios, pero sí tengo para darle a las vacas Orhan tiene que conseguir sus cositas No es porque seamos malos, chicos Porque a Ned le da un poquito de tierra No, no es que me detire, chicos Es que él acaba de empezar y no le podemos dar todo en bandeja de plata Tiene que conseguirlo Va, exacto Vale, el tema Eh, ¿qué películas te gustaban a ti de niño? Toy Story, El Rey León Eh ¿Y este qué hace aquí dentro, Schneider? Dime, ¿qué pasa? ¿Qué hacen estos dos aquí dentro? Bueno, ya se empezaron a nadar entre ellos Esto va a estar bastante entretenido Eh, ya me acuerdo por qué teníamos al golem aquí, ¿sabes? Ah, lo mató Este fue el que ha ganado, toma Por ganar Toma, hostia, por ganar A ver, y vamos a dejar Esto aquí y esto aquí Voy para allá Tengo huevos ¿Estás? En la sala de cofres Ah, si me dice que estás ante los pollos No preguntes Eh, vale, Schneider, ya estamos para irnos a la mina Ok Voy a coger ¿Qué hiciste? Nada de Schneider Voy para allá No pasó nada, Schneider No te escapes No te escapes No te escapes No te escapes Antes de que veas al ogro No pasó nada ¿Viste? Eh, no, 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 no No, 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 no Uy, uy, uy Uy, no te dé agua Agua, agua, agua Sobrón Justo dejé la comida adentro Tenemos patatas por un montón Patatas, pan y debe haber más en los hornos, ¿cuándo te he puesto? En los hornos no había nada porque yo había puesto a cocinar muchos Bueno, vámonos, ya estamos Che, la mano, acá faltan muchas cosas, ¿me puedes dejar todo lo que cogiste? Vamos, Schneider A ver, pero dejo cocinando las patatitas Vale, si veis que tal, después hace el TP Chicos, este es el bar que hicimos con Schneider Está muy bonito, después lo mejoraremos Ah, por cierto, que no lo mostré en los episodios Schneider cambió esto Y aquí dentro hizo los baños Que falta poner cuál será el de mujeres y cuál de hombres El de hombres tiene que tener mejitorios El de hombres tiene que tener, ¿qué? Mejitorios, para hacer pipí Nada, acá ganipita Sí, como el original Faltan puertas Eso sí ¿Qué pasó? Acá hay algo que no Que no ¿Qué pasó acá? Nada, lo verán solucionado en el siguiente capítulo Voy a buscar una mina Schneider El que encuentre mina primero Ah, por cierto Con el pico este vamos a sacar diamantes ¿Sabes qué deberíamos de hacer hoy? Explorar Para encontrar los biomas, ¿no? Sí, los biomas y necesitamos un pantano Yo me voy a ir Tuve explorando que yo hasta que encuentre mina Schneider Eh, encontré un hongo encima de un árbol Poblado ¿No sería el poblado que ya hemos visto nosotros? Eh, sí, este era el que yo estaba buscando Porque necesitaba al cartógrafo Eh, sigo sin permisos, ¿eh? CP, la mouse, a, sniper Verga Uy, mira Otro hongo encima de uno Toma Este no es Hola, este, este, este me da un buen traer ¿Qué es che? Chuleta de cerdo cruda Me da una esmeralda Y 16 de pollo crudo Una esmeralda ¿Puedo hacerle una pregunta? Dime Creo que está ¿Para qué nos van a servir exactamente las esmeraldas para...? Eh, mira Un hongo que lo tenemos nosotros Para traer con el aldeano Eh, tengo espárragos No, ¿cómo se dice? Remolada Eso, eso Eso hay en la casa Pero yo no los quise plantar Ponlos porque así tenemos tinta roja Sin necesidad de coso Y que se que Porque si quieres hacemos un magma y un gigante Con lana y eso Che manche, se perdió el aldeano Me cago Meca La meca Es una iglesia de una religión Que no me acuerdo Exacto Exacto Eh, mira Encontré mina ¿Sí? Hazme TP en cuanto pueda Si avisas La maos Quédate quieto De donde te pate Alá La eficiencia se siente Igual que en una empresa ¿Van bien los números? Le afilió ¿Puedo preguntar por qué? ¿Sneider puede bajar? ¿Sneider no? Me vas a terminar matando ¿Sneider baja por favor? ¿Tienes antorchas? Madera 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 Estoy explorando la maos No sigas explorando Que yo me quiero quedar en una cueva Quédate ahí Mira, encontré Dioma nuevo ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo estás explorando? Con Fly ¿En Nether no? Ponte en creativo, cabrón Haz algo legal Ponte en creativo No porque tengamos bazooka Ah Ah no Pensé que este era el principio Donde empezamos esta magnífica Y eso chicos Es lo que dice Cuando se encuentra una polla Y yo río Porque es verdad Que cabrón Todas creo No, encontré un Un disierto Pero Un disierto Ya habíamos encontrado En esta serie Sí, pero yo perdí La captura de pantalla Entonces, a pasar ¿Cómo? Que perdí Captura O sea La captura Que le hice O sea A las coordenadas Entonces por eso Es como si no hubiéramos Encontrado una Ah, que te manejas Con capturas de pastillas Chicos El chico no está ahorrador Exacto Huevo También Vale, porque parece que parecíamos O O hombres muy drogados O hippies Que ese también puede ser Es que no hubiéramos Que no hubiéramos Que no hubiéramos Un burro Ayer Ayer Estuve hablando con un hombre Que es hippie Supuestamente ¿No? Y me dice Yo estoy a favor De la revolución De la flor Y Salí caminando De ahí Y pasé por un parque Vi una flor Y la pisé Toma revolución Alá, un murciélago Afganistán Ya me cargué El tipo no es más racista Que racista A ti te van a querer por racista Y van las bombas Ataque islámico Es nether Escucha, escucha, escucha Van dos No, esta ya te la Ya te la conté Lo de los dos Los dos musulmanes Al telo, ¿no? Al 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 Calla Si, tenemos que hacer esto Dos zombies ¿Por qué hay dos? Y no, tres ¿Por qué hay una zona Tan cuadrada Que esto parece Que lo hubiera hecho Alguien en persona? Hay un problema Hay un problema Hay un problema Hay un problema El lag El lag El lag El lag El lag Señores Vale 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 ¿Tengo que ir? Eh... Si, si, si Guardo coordenadas Rápido Si, si Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Que apuraron Ven, que apuraron Ven, que están apurando Ven, que están apurando Ay Ay, yo también Tengo que apurar Tengo que salir de aquí Ay, Dios Dios, tiene que haber un spawn Hay un spawn, ¿no? No lo rompas Que así podemos tener Un spawn de experiencia Constante Que, si, si Que catarro ¿El Nether? ¿Y el spawn? Yo no sé, yo que spawn veo, no veo nada Yo te estoy siguiendo, eh Mal hago, ¿no? Vamos a reír Pero aquí hay carbón Eh, mal a mal encuentras carbones, nether Que ya escuchaste El carbón se transforma en diamante Así que por aquí tiene que haber diamante Sí, sí, ya, ya Sigue con ese cuente con la boca Toma triples, lavados, grandes, cabrón Tus triples le dan a comer a medio mundo Ojalá, ojalá Acabaría con el hambre del mundo Reston, que no volveremos a coger en un gran tiempo Eh, podemos hacer un sistema de reston bastante bonito, eh No, pero allá tienes mucha reston, no más Sí, señor ¿Te te peo? Algo me dice que bajaste por aquí ¿Te te peo? Eh, no, creo que bajaste por aquí Intuición Intuición Lo puedo Y mira lo que hay acá ¿Y por qué no lo picas tú? Porque quiero que lo vas... Porque quiero que lo vean tus suscriptores Tiene la torada de la san leche Perro sanoso Eh, ¿tú jugaste alguna vez al World of Warcraft de... Uy, mirá diamantes Al World of Warcraft de Koso? ¿En serio? Eh... Fortuna 3 si me das un diamante Soy de esos que tienen poca fortuna, ¿no? Encontré Mineshaft Muy bien, te felicito ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te te peo? No, espera, espera Que termino... ¿Para qué lado? Muy bien ¿No es este P? Quedó... Espera ¿Quedó algo antes? ¿Me haces este P? ¿Quedó algo antes? ¿Me haces este P? ¿Quedó algo antes? ¿Me haces este P? Si me está encima del lado A ver, eso era Me faltó aclarar, chicos Me faltó aclarar ¿Me haces este P? Ay, ¿qué pasó? Que no te veo Ay, ya ahí estás ¿Quedó algo? ¿Quedó algo? ¿Neder? Vamos, exorcista ¿Quedó algo? Habla, cabrón Ay, no Vale, eh... Vuelvo a la casa Y me hago un set completo De armas y armaduras, ¿vale? No, que quiere morirme El tipo... Yo estoy presuponiendo, chicos Que el tipo medio Con un pico De fortuna 3 No lo soportó Y me tiró a la lava Pero no tengo que pensar No hay de los compañeros Lástima que tenía Una cantidad De patatas Encima impresionante Enorme lástima Una lástima terrible ¿No es neder? ¿Cabrón? Se nos está acabando El diamante De tanto No, no me hagas Más picos de diamante Si, si Bueno Si tú eres el tonto Que me tira a la lava Ay, ahorita te lo encanto ¿Todo bien la lava? De muerte También ¿Estás bien? ¿Ya? ¿Te puedo tapear? No No Está chistoso, ¿no? Me voy a poner la lava Está cayendo un aguacero Voy a hacer Che, macho Trae antorchas Ah, cierto Como tres stacks de antorchas Se ponen ahí ¿Quién iba a decir Que un pocito de lava Iba a abarcar tantas antorchas, no? Si hubiera visto Como robotaste Si hubiera visto Como robotaste Falta decir Chirin, chin, 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 chin ¿Se hace feo ya o no? No Ya, a la una Ahora sí Te peo a mí A la dos Aparecí quemándome, eh Te voy besando Bueno A ver Ah, no Ya estás Pensé que no estabas Uy, diamante Pícalo tú No tenemos más la eficiencia Cabrón Que ya no fui la lava Fuiste tú Por tu propia cuarenta Yo ya no me pongo Contento con los tratamientos buenos ¿Sabes? De vuelta que diga Bueno Salió Salió Fortuna 10 Si, si Che macho El agua Esta es un poquito tediosa Me comentan Quiero coger los diamantes Déjenme El tipo está En un océano de lava Y se queja por el agua ¿Sabes? Che por cierto ¿Los aguas Trajiste antorchas O trajiste madera? Los huevos Te mato Entonces te devuelves a coger Tengo antorchas A ver ¿Me das? Si Pero las antorchas quieres Que me des antorchas Che macho Me gustó como te gastaste el hierro ¿Cierto? Eh Uf Y tengo más encima Así que mejor Cuidado Soy lava Por si las moscas Me he traído todo el hierro De la casa La gato ¿Qué estás haciendo? Mira En este momento Lo único que me estoy imaginando Es tu cuello Tu cuello siendo estrangulado Por un cordel Bastante fino Esos que te van lastimando Mientras van muriendo Te vas quedando sin aire De a poco Los ojos se ponen rojos Tantos hermosos besos Que me vas a dar Sí Ahorita los huevos Los huevos ¿Saben que es lo lindo? Que cuando uno hace Con gente Durante bastante tiempo Empieza a hacer Lo que uno está pensando Y lo maquilla Diciendo los huevos ¿Sabes? Ahí está Es oro Por cierto ¿Para qué va a servir Este oro En esta serie? Si creo que Ni manzanas de noche Se pueden hacer ¿Para qué sirve el oro? ¿Para qué nos va a servir En esta serie? No tengo Tú acumula Que es algo difícil De encontrar Ya veremos Che macho Tenemos como tres estadas Que difícil va a hacer eso Y bueno Necesitamos Que con el paso de esto Que si sigues matándote En la lava tú solito Vas a tener que usar Sí Matándote Hay que Tiene que ser Tiene que ser un cabrón El tipo Un cabrón Bueno chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denos un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De conquistadores de logros Con Snedder Y la vamos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Chau